de las diferentes instituciones. Los detalles completos se los presento en la siguiente nota. 35.462 personas de diferentes instituciones estarán al servicio de los salvadoreños durante las vacaciones del 1 al 6 de agosto en el marco del Plan Divino Salvador del Mundo 2019. Quienes estarán desplegados en los campos de las ferias, actos religiosos, desfiles, centros turísticos, playas y en las principales carreteras. 38 establecimientos de salud de turma de la región metropolitana en Minsal. Establecimientos de salud apoyados con personal de Fosalud, 24 horas, 6 puestos de atención prehospitalaria unificado. Aquí estamos con Cruz Verde, Cruz Roja, Comandos de Salvamento, Minsal, en el campo de la feria. 15 equipos móviles de socorro de los diferentes eventos del área metropolitana en San Salvador, la bajada del Divino Salvador del Mundo, etc. 71 puntos de control antidoping. Nuestro propósito es que cada día hayan menos emergencias, cada día hayan menos personas que resultan afectadas. El apoyo de la Policía Nacional Civil y de la Fuerza Armada será clave para garantizar la seguridad y que la población pueda disfrutar sanamente. En el ejército, adicionalmente, a lo que ya tenemos del Plan de Control Territorial, estaremos reforzando también los diferentes lugares de mayor afluencia de la población nacional civil. En total y de manera directa tendremos 8.059 elementos de la Fuerza Armada para darle vida a este Plan Divino Salvador. También se verificará que en todas las zonas de afluencia se cuenten con las medidas de higiene necesarias para evitar enfermedades. Tenemos todo un aparataje para la atención adecuada y oportuna con calidad y calidez para toda la población y para el turismo nacional e internacional. Las autoridades buscan evitar que en las vacaciones agostinas ocurran tragedias que enluten a las familias salvadoreñas por lo que piden tener precaución. Este es mi informe y con eso yo regreso con ustedes. La señal, buenas tardes. Para ti también, Iliana, gracias por los detalles de cómo se preparan las autoridades para las fiestas agostinas.